Cuando se duro el fiu-fiu con esa hoja ahorita, loco. ¿Puedo grabar ni todo? Porque te lo he grabado, oye. No, ahorita lo... Lo pause. Comienzas a pelear, me vengo a la mierda y me voy a venir a dormir. en el medio ya le pusieron aire a este lado ya le pusieron aire ya lo terminaron ya estaba pues no estaba lo tiraron lo que estaba ahí para abajo lo tiraron lo que duró y pues ya lo terminaron ya 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 la ya ya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video